Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres le gusta tener un niño luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, es día de rosa y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita cuando la llego a querer Si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba con quien al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, es día de rosa y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer Mi niña bonita